Bienvenidos y bienvenidas, este es el resumen semanal de Juanita Reportera donde les voy a estar mostrando el top 5 de las noticias más leídas Esto es lo más leído del lunes Pesó 250 kilos, se quebró y hubo que trasladarlo Es triste que te digan que no te pueden atender Hace dos semanas se cayó en su casa y se quebró el fémur Bomberos voluntarios colaboró para el traslado al hospital donde lo ubicaron en dos camas pegadas una a la otra No hay camilla para operarlo, señaló su prima Lo derivaron en el sanatorio de la UAM en San Nicolás Lo más leído del martes Otra vez mecheras, así robaron productos de perfumería escondidos entre la ropa Dos mujeres quedaron registradas por las cámaras de seguridad de un comercio céntrico En las imágenes se ve cómo toman diferentes productos de las góndolas y las esconden entre sus ropas Para luego salir por la caja, donde pagan por un desodorante para pisos El miércoles Tras el narcoavión, un conflicto vecinal puso en riesgo de desalojo al aeroclub Una disposición de la Dirección Provincial de Aeronavegación estableció que el Aeroclub San Pedro no podrá renovar su permiso de uso de las instalaciones del aeródromo y que deberá desalojar el predio Desde la Comisión Directiva aseguraron que esta resolución está apelada y que tendrá resultado favorable Jueves Desalojo en el asentamiento del Callejón Pascual Comenzaron a desarmar las viviendas Tras el recorrido de desarrollo humano, los habitantes del predio tomado desarman las precarias construcciones Desarrollo humano ofreció fletes para trasladar los elementos y materiales a futuro El desalojo está previsto para este viernes Esta es la última noticia más leída Vecinos de San Pedro aseguran que la ciudad también tembló El temblor registrado en Varadero el jueves a la madrugada también se sintió en nuestra ciudad El suceso, que fue breve, fue reportado por vecinos en Río Tala y en diferentes puntos de San Pedro ¿Y vos, lo sentiste? Hasta aquí el top 5 de la semana de hoy Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales como Sin Galera Y seguirnos por YouTube como Sin Galera TV Nosotros nos encontramos en el próximo top 5